saludos cordiales señoras y señores gracias por estar con nosotros les saluda júnior muñiz estamos a través de toda nuestra plataforma gracias por seguirnos en todas las redes sociales suscríbete en nuestro canal de youtube dale a la campanita dale suscribir dale like y dale a la campanita para que te aparezcan nuestras actualizaciones en las actualizaciones de nuestro contenido en tu correo electrónico entras a youtube y ves todo lo que hacemos nuevo en lo dijo jr a través de todas las redes sociales gracias por estar con nosotros vamos inmediatamente con las informaciones causa para juicio señoras y señores contra padres de bebé que murió víctima de un patrón de agresiones que muchos casos que involucran a menores de edad infantes en nuestro país menores de edad de todas las edades pero infantes hemos visto un aumento en los casos de infantes señoras y señores esto ocurrió en carolina vamos con esa información inmediatamente encontraron causa para juicio quedó pautado para comenzar el 28 de septiembre inmediatamente la jueza linette ribera del tribunal de carolina determinó esta tarde causa probable para juicio contra robert chelnov sepúlveda de 28 años y vanesa quiñones carrasquillo de 37 años quienes eran los padres de un bebé de cuatro meses que murió víctima de un patrón de agresiones informó la oficina de prensa de la administración de tribunales ambos se enfrentan cargos de asesinato en primer grado mediante maltrato al amparo del artículo 59 de la ley para la seguridad y el bienestar de los y protección de los menores la lectura de acusaciones como les dije quedó pautada para el 7 de septiembre y el juicio fue pautado para el 28 de septiembre el pequeño taylan emir piernaf sepúlveda falleció a consecuencia muy lamentablemente de un patrón de abuso físico de parte de sus padres al que fue sometido durante meses los meses de junio y julio específicamente del año 20 21 esta es ella la señora vanesa quiñones carrasquillo que enfrenta cargos por asesinato y maltrato de menores señoras y señores y este es el señor robert quien nos sepúlveda quien enfrenta cargos por asesinato y maltrato de menores estos padres por decirlo de alguna manera si es que se le puede llamar padre señoras y señores definitivamente un patrón de maltrato contra un menor a eso no se le puede llamar padre o madre definitivamente eso les queda grande a este tipo de personas muy lamentablemente que tengamos que estar dando este tipo de noticias en lo dijo junior tus noticias hoy franklin se convierte en un poderoso huracán categoría 4 es el primer sistema de esta temporada en lograrlo todavía franklin está dando de qué hablar señoras y señores franklin siguió intensificándose esta madrugada bien temprano y logró convertirse en un peligroso y poderoso huracán categoría 4 mientras se mueve en aguas abiertas del atlántico es el primer ciclón de esta temporada en alcanzar gran categoría el sistema dejó un muerto y dos heridos en la república dominicana según el boletín de esta mañana el centro nacional de huracanes nos dijo que se encontraba en la latitud 27 si es 27 4 grados norte 7 70.8 grados oeste de longitud se mueve al norte noroeste a razón de 8 millas por hora va muy lento mar abierto por hora vientos de 8 millas por hora o la traslación con vientos de 130 millas por hora se pronostica según algún fortalecimiento adicional hoy pero se espera que se debilite gradualmente y comience el martes su debilitamiento lee el boletín de la agencia por otro lado dejando a un lado a franklin que no hay peligro para nadie aunque las islas bermudas y algunas islas del área ya estaban atentas a este sistema de franklin pero no representan peligro para ellos por otro lado idalia este sí que está representando peligro para el área oeste de la florida joe biden firmó una declaración de emergencia para ayudar a los floridanos eso fue hoy señoras y señores joe biden firmó esta legislación esta designación para declarar emergencia a el estado de la florida y comenzar desde ya con las ayudas pertinentes o que sean necesarias si alguna ojalá que no sea necesario hacer nada el presidente de eeuu joe biden firmó hoy una declaración de emergencia para facilitar el envío de ayuda federal al estado de la florida ante la llegada de italia una tormenta tropical que podría convertirse en huracán antes de tocar tierra el miércoles además el mandatario conversó hoy por teléfono con el gobernador de la florida el republicano ron de santis para comunicarle que había aprobado una declaración para ayudar al estado indicó el portavoz de la casa blanca la portavoz en este caso karim jean pierre en una rueda de prensa biden ha tenido una relación difícil con de santis quien ha implementado políticas opuestas a la visión del presidente en varias áreas como la migración el aborto y los derechos de la comunidad lésbica el transexual bisexual y transgénero además santis se enfrenta a otros miembros del partido como el ex presidente donald trump dos mil diecisiete veinte veintiuno para hacerse con la nominación para la presidencia en el veinte veinticuatro en la que biden opta por la reelección o sea eh están como medio encontrados biden y eh ron de santis de de la florida gobernador del estado de la florida por otro lado comerciante pone a correr a asaltantes a tiro limpio en un negocio en canóvanas como si se tratara sacar de sacado de una película de acción señoras y señores eso fue hoy o esta madrugada de la noche que ocurrió esta situación dos asaltantes armados y encapuchados pusieron los pies en polvorosa como dice el periodista del periódico el vocero anoche cuando un comerciante de 64 años los enfrentó y le disparó con un revólver magnum 357 frustrando el intento de asalto a estos individuos estos individuos trataron de asaltar a varios parroquianos los hechos se significaron en el negocio la volanta que está ubicado en la carretera 185 de canóvanas los pistoleros anunciaron un atraco e intentaron despojar a dos de sus clientes de una camioneta una guagua una pickup los ladrones hallaron huyeron corriendo y algunas de las balas disparadas dieron contra un automóvil estacionado en el lugar otra parte un adolescente 16 años fue atacado a balazos a la uni 15 de la madrugada en la entrada del residencial brisas del mar esto en salinas resultó herido en una nalga pero está estable agentes de la uniformada detuvieron a otro joven quien es el presunto autor de el atentado a tiros contra este joven señoras y señores la violencia sigue apoderándose o está apoderada ya de nuestras comunidades nuestros barrios nuestras organizaciones nuestros residenciales públicos muy muy lamentable otro lado exigen el departamento de recursos naturales y ambientales proteger áreas ecológicas ante impacto de proyectos solares industriales los colectivos potentes pertenecientes al movimiento denominado una sola lucha exigieron al departamento de recursos naturales y ambientales a que cumpla su función de proteger y conservar la naturaleza luego de denunciar que los proyectos energéticos solares en áreas industriales propuestos por el gobierno de puerto rico tendrán un impacto negativo ya que los lugares escogidos no son aptos para estos fines en las pasadas semanas se acrecentó esta controversia por la que posiblemente construyan 18 proyectos solares que podrían alcanzar la cifra de 80 en pocos años sobre miles de cuerdas agrícolas en áreas ecológicas tras varias organizaciones de mandar al gobierno asegurando que las obras violan el plan de uso de terrenos y otras leyes de política pública la utilización de terrenos agrícolas para propósitos de fincas solares no sé pero este hace falta tener producción de alimentos estamos hablando de qué podríamos estar necesitando mucho alimento la seguridad alimentaria hay que ponerla en justa perspectiva señoras y señores en nuestro puerto rico y hablando de agricultura agricultura federal amplía límites de ingresos para familias interesadas en comprar construir o reparar residencias en zonas rurales eso está muy muy interesante es muy muy buena noticia esta información la división del desarrollo rural del departamento de agricultura federal ha implementado nuevos índices de elegibilidad para el programa de vivienda unifamiliar en puerto rico con la que esperan que más familias puertorriqueñas puedan adquirir construir o reparar su ya existente propiedad en una zona rural bajo esta iniciativa los nuevos límites de ingreso permitirán que las familias compuestas por una a cuatro personas con un ingreso en conjunto de 39 mil 550 dólares familias de 5 8 integrantes con una entrada de 52 mil dólares al año puedan aplicar al programa antes del cambio en la tabla una familia de uno a cuatro miembros debería tener un tope de ingresos de 22 mil 600 para ser elegible eso está cambiando los programas de vivienda de la agencia son para la compra de residencia construcción de nuevos hogares y para la reparación de estructuras ya existentes particularmente aquellas que hayan sido afectadas por el huracán más reciente fiona en el año 2022 el alza en el empleo en la construcción que se presume al llega al 12 por ciento hay unos 36 mil 500 trabajadores de la construcción en puerto rico pero hace falta el doble para cumplir con la demanda el empleo aunque aumentó en 12 por ciento en la construcción el pasado año alcanzando 36 mil 500 durante el mes de julio de este año la cifra más alta de diciembre del 2012 pero el sector necesita duplicar esa cantidad estamos hablando de 70 y pico de mil empleados que necesitamos para poder echar hacia adelante miles de proyectos que están por hacerse en puerto rico como parte de el programa de reconstrucción de puerto rico bajo fondos federales señoras y señores hace falta más empleo manía en la construcción hay un alza de 12 por ciento pero hace falta más gente para trabajar en construcción en puerto rico según especialistas en este tema dicen que conseguir empleados en la construcción no es fácil la administración federal de manejo de desastres fema es la que mayormente ha estado manejando los fondos para reconstruir a puerto rico director ejecutivo de la oficina central de recuperación reconstrucción y resiliencia manuel la boy presidente del banco de desarrollo económico luis alemán y el presidente de la asociación de contratistas generales de américa capítulo de puerto rico carlos rodríguez están de acuerdo en que hace falta más personal para seguir trabajando en la construcción en nuestro país hace falta más gente para la construcción según ellos señores hasta aquí esta edición de tus noticias hoy soy júnior muñiz desde yauco para el mundo gracias por estar con nosotros no se olvide de seguirnos en todas las redes sociales gracias a nuestros patrocinadores gracias gracias gracias